¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Carito, ya es jueves, ya casi es fin de semana, hay que relajarnos, no pasa nada, espero que hayan tenido una muy bonita semana. Y bueno, el día de hoy quería platicarles que estaba viendo hace unos días a unos compañeros que estaban patinando y estaban iniciando en el patinaje, y recordé que yo también cuando comenzaba a patinar tendía a mover mi patín hacia el centro o hacia afuera, obviamente porque no tenía como la fuerza para poder mantener esa posición. Entonces, yo lo que te voy a decir hoy es cómo mover nuestro frame para que esto te sea muchísimo más fácil, es decir, que si se te hace sedento, pues ahorita te voy a explicar cómo lo puedes modificar para que tu posición siempre esté recta y así no te lastimes ni tu tobillo, ni la pierna, ni la rodilla. Si tu patín, en este caso, no permite la movilidad del frame o la guía, entonces yo te recomiendo que siempre estén bien ajustados tus patines y revises la posición de tus pies. Si estás viendo que de repente se te va hacia adentro, entonces corrige la posición así todo el tiempo hasta que lo hagas en automático y ya tengas la fuerza en tu pierna. Pero bueno, basta de tanta plática, vamos a comenzar con el video, pero antes dale like y suscríbete al canal para saber que te están gustando este tipo de videos. Y ahora sí, vamos a comenzar. Para saber cómo acomodar nuestro frame o guía, hay que tomar el patín del pie que se está inclinando y con nuestra llave para el tornillo del frame sacaremos las ruedas donde se encuentran los tornillos de la bota. Esto depende del tamaño de tu guía, ya que puede ser más grande o más pequeño. Pero por ejemplo, en mi caso, mi frame es de 243 milímetros, entonces sacaré la segunda rueda de punta talón y la cuarta rueda. Ahora toma la llave para tu bota y colócala bien en el tornillo para no dañarlo y aflójalos, pero no totalmente. Si tu pie se está inclinando hacia la parte interna, mueve tu guía hacia el centro. Y en caso de que tu pie se esté inclinando hacia el exterior, entonces saca la guía de esta manera. Ajusta los tornillos, coloca las ruedas y prueba si esta posición de guía mejoró la postura de tus pies. Si sientes que no mejoró lo que tú esperabas o que no te está ayudando la posición, entonces vuelve a hacer los mismos pasos y reacomoda unos cuantos milímetros más tu frame. Recuerda que puede ser hacia el exterior si tu pie se está yendo hacia afuera o muévelo unos milímetros hacia el centro si sientes que tu pie se está inclinando mucho hacia el centro. Cuando hayas encontrado la postura correcta o que más te haya acomodado, toma un barniz de uñas y marca tu guía o un frame para no perder la posición de tu guía. Esto es una recomendación, si quieres no lo puedes hacer, pero yo te lo recomiendo por si se llega a mover tu frame. Ahora, ajusta las ruedas y listo. Recuerda solamente tener paciencia para poder encontrar la posición correcta y bueno, recuerda que estando cómodo o cómoda te será muchísimo más fácil aprender a patinar y lo harás mucho más rápido. ¡Gracias! Te mando un beso, que disfrutes tu fin de semana y nos vemos el siguiente jueves.